A ver Te vas, yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan cruel al despedirte Qué clase de cariño tú me diste Qué caro estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado Y todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero jamás imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas Las horitas Vale Despierto de mis sueños Para que pague por soñar Lo que no dejó Pero muy caro Pagaré A media mano Me dejas Con la deuda Y te vas Pero no tu orgullo No te pase demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final O sea que necesitamos pranzaje Pero muy caro Pero muy caro Pagaré A verte a mano Me dejas Me dejas Me dejas Con la deuda Y te vas Pero que orgullo No sé qué hacer demasiado Para que seas tan cruel 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 Hasta el final